Si eres plenero como yo, si eres plenero como yo, agarra duro al pandero y afínalo, y afínalo, y dale duro a los huevos. Si eres plenero como yo, si eres plenero como yo, agarra duro al pandero. Yo le preguntaba a mi mamá, yo le preguntaba a mi mamá, porque yo no le lloró sin plenero, y ella me dijo, me ha contestado, fue por su papá, fue por su abuelo, y eres plenero como yo. Y en el pleno con tu Dios, a ganar uno el pantero, y a fin a los, y a fin a los, y a de uno a los pueblos. Y en el pleno que le canto a los pleno, y en el pleno que le canto a los pleno, a los pleno, pleno de mi pueblo, y a fin a en quinto tu valor y seguido. Y en el pleno, y en el pleno, y en el pleno, y en el pleno, y a fin a los, y a fin a los, y a de uno a los pueblos. Ay, yo le canto al pueblo de Morovic, yo le canto, yo le canto al pueblo de Morovic. Donde hay, donde hay pleno, pueblo, yo te lo digo, soy su feliz concesión. Y en el pleno, y en el pleno, y en el pleno, y a fin a los, y a fin a los, y a de uno a los pueblos. Para que gocen pleno, bueno, para que gocen, para que gocen, para que gocen pleno, bueno. Aquí le canto, le canto a este pueblo, pueblo pleno, por lo que me sale a pleno, y yo canto porque soy pleno, bueno, pleno, bueno. Quienes pleno como yo, quieres pleno como yo, agarra al mundo el pantero, ¡Vengan! 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 por eso les llamo yo te puedo valor que eran friendero como ¡Suscríbete al canal! 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 pedro compradores Pidaren el rudo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!